Hola, buenos días. Seguimos con las conferencias desde el movimiento pedagógico latinoamericano. En esta ocasión tenemos a la compañera educadora popular, Mónica García Calvo. Ella es de la Escuela Pedagógica Experimental de Bogotá, Colombia. Como lo vieron en otras ocasiones, es una experiencia con muchos años de sentido y de darle un norte a un número importante de educadores que siempre han aspirado con los procesos de transformación. En esta ocasión, la compañera Mónica nos hablará sobre la gestión, una apuesta para la autoorganización de los centros escolares, de las escuelas, ese proceso de integración de la escuela-comunidad. Entonces, no tenemos más que darle la palabra a la compañera Mónica. Muchas gracias, Juan. Bueno, en esta perspectiva, uno de los elementos fundamentales que trabajamos en la ponencia de hoy fue abordar las preguntas que retoman la organización de la gestión institucional y de cómo pensarnos una escuela diferente. En estas preguntas se abordan temas relacionados, por ejemplo, cómo se organiza, quién toma las decisiones, cómo, quién define cuál es su rol al interior de la institución, cómo, qué espacios hay de participación, cómo o qué lugar ocupa la evaluación en estos procesos. Y son preguntas que hacen parte de la gestión institucional y que desde la experiencia de la Escuela Pedagógica Experimental nosotros queremos compartir con ustedes para alimentar estos procesos de reflexión. En este caso, la Escuela Pedagógica Experimental, que ya tiene varios, varios tiempos existiendo y acompañando en este proceso de formación, tiene una organización institucional centrada en el ambiente educativo, pensando que la escuela no es sólo la relación del estudiante con el maestro, sino que también es la relación con la comunidad, la relación con las otras personas que hacen parte, por ejemplo, de servicios generales en la institución y que se constituyen en el ambiente educativo. Planteamos varios elementos centrales. El primer elemento es el conflicto. Nos parece que el conflicto es algo deseado a nivel democrático porque potencia esas posibilidades de construir acuerdos, de trabajar colectivos. Y generalmente el conflicto que se ve como algo negativo en la institución debería ser considerado como un elemento central para el trabajo a la interior de la institución. Dentro de este conflicto, los espacios que surgen de participación son elementos que también se deben tener en cuenta. Y en esos espacios de participación, espacios que no se organizan de forma jerárquica, donde tú tienes la posibilidad de participar en este nivel, otros en otro y otros en otro, sino un espacio de participación que permita que todos podamos conversar en el mismo nivel y si es el caso, proponer espacios y escenarios nuevos de conversación, que es lo que hace que realmente sea algo democrático. Otro elemento incluye no pensar que nosotros somos los que tomamos las decisiones y otros las ejecuten, sino que si yo hago parte de la organización y tomo las decisiones, esas decisiones también repercuten sobre mi forma de acción, que es otro elemento dentro de la democracia. Además de eso, es importante pensar, por ejemplo, que los estudiantes no tienen que esperar a que los otros les digan qué tienen que hacer, sino que ellos tienen muchas cosas que decir. En los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, y en las adolescentes y en las niñas, vamos a encontrar posibilidades de soñar y de vivir actualmente y no podemos pensar que ellos son el futuro, sino que son el presente y por eso hay que proponer espacios en donde ellos sean los que participen, donde confiemos también en ellos y sea una forma de construcción colectiva. Abrir los espacios de la escuela a otros escenarios es un elemento fundamental también y hablamos de los contextos y de cómo el contexto, si no ingresa a la escuela, la escuela sigue siendo la misma de siempre. Hay que romper en esas fronteras de contexto y pensar que esos muros que hay detrás de la escuela está la vida, está la vida en sí y las posibilidades de la educación. Entonces pensar que allá afuera, quiénes son ellos, cuál es la comunidad, qué es lo que hacen y qué de eso pueden aportar a la escuela o qué la escuela puede aportar a ellos es un elemento fundamental en las escuelas democráticas. Si las escuelas siguen cerrando sus paredes va a ser muy difícil que esto sea posible. Finalmente, y hablando en este tema de la democracia, es importante que desde las acciones puntuales cada uno de nosotros empecemos a pensar en otras formas de organización institucional que van desde lo más pequeñito hasta lo más alto. Van desde hacer una fila, desde cumplir los acuerdos que hacemos entre todos, desde no tener algo escrito que defina qué es lo que tenemos que hacer, sino frente a un conflicto, frente a un problema, frente a una posibilidad, frente a una pregunta, todos podamos participar en esas formas de decisión en diferentes escenarios. Reconociendo esa diversidad de personas, esa diversidad de vivencias, esa diversidad de historias, que son las que posibilitan la resolución de los conflictos y la resolución de eso que nos convoca a todos, que es cómo nos relacionamos con los otros, qué lugar ocupo yo acá, cuál es mi papel dentro de un colectivo, de todo eso se resuelve en la acción, no se resuelven palabras, no se resuelven una clase de democracia, se resuelven las vivencias diarias del compartir, del crear acuerdos, del cumplir los acuerdos, del confrontar al otro cuando no se cumplen esos acuerdos. Y dentro de esta perspectiva reconocer al otro como una persona que es capaz de decidir, que es capaz de organizarse, y es importante que desde ahora, si nosotros pensamos en una organización democrática, confiemos en el otro y confiemos que los colectivos se pueden autoorganizar, así como todos los días tomamos decisiones de autoorganizarnos. En esta perspectiva, después de mencionar rápidamente varios elementos que fueron abordados en la conferencia, a la cual invitamos que ustedes puedan ver desde las plataformas en las que fueron grabadas, que da una pregunta para cada uno de los que está presente, y es ¿cómo hacemos para que la vida en las instituciones educativas sea democrática? ¿Cómo hago yo? Entonces yo no puedo decir que yo quiero participar cuando yo no dejo participar a los que están al lado mío. Y eso ya sería algo que mencionaban en la democracia, es que tú no puedes obligar a otros a ser democráticos, la democracia es algo que se construye con el otro y que entra en una dinámica de construcción colectiva. pensando en que esto no es una meta, sino es realmente un camino, una forma de llegar y de construir acuerdos de una manera diferente. Muchas gracias.